Ok chicos, avance un poco fuera de cámara y encontramos una nueva semilla, estoy seguro. Calabaza. Aunque no hemos aprendido, como dices, ¿has encontrado un nuevo tipo de semilla? Debe ser una de las semillas de calabaza, de la que hablaba Rosita, me pregunto que haría por aquí. Vamos a echar un vistazo, tal vez encontremos más semillas. Ok, o sea, tenemos las cuatro semillas necesarias. Tomate. Hola, todas semillas digo, extras. Son tomate y calabaza. Hombre lobo, hola. Que feo. Hay muchas calabazas, pero que feo esto es de bueno. Acceso rápido. Acceso rápido. Ok, gracias. ¿Otra? Yay. Ok. ¿Más? ¿Quieres más? Ya, ya no hay más. Ah, sí, encontró algo más. Oh. Esto está tenebroso. Por ahora vamos a hacer la misión para que nos permitan avanzar en el juego. Ya estamos dando demasiadas vueltas buscando semillas. ¿Cuántas más? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Nuestro perdedor de semillas fantasma. ¿Tú qué crees? ¿Deberíamos ver si encontramos algo más por aquí? Pues... Pues no sé. Pues que te digo. Que no sé. Perrito, ayúdame. Ayúdame. A menos de que en serio iba a estar la instrucción. ¿No? Bueno. Creo que vamos a tener que irnos. A ver qué hay aquí. ¿Eso mismo? ¿Cómo es lo mismo? ¿Cómo? Ok. Así que... Así que... Vamos... A nuestro hogar. No. 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 ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Mierda como...! Oye, estos aldeanos sí no están haciendo de nada. Necesito que cultiven todas las semillas que traen. Vamos a ver qué tenemos aquí hoy. Tengo mucha hambre. Hay comida. hay comida que voy a comer sacar si no pero no han hecho nada por estar comiendo cosas O sea, pasan de fila en fila. ¿Y tú? Gus. Gus me quiere decir algo. ¡Yepa! He encontrado algo muy interesante. Me han dicho que habéis visto a un arquero y que le hiciste un favorcillo. Dicen que aprendiste a hacer comida para gusanos. Eso está raquete bien. ¿Por qué no me lo has contado? Me parece a mí que solo te preocupan los campos. Pero no voy a rendirme, voy a ser padre y madre. Aunque voy a necesitar que me eches una mano. La comida para gusanos se hace con semillas de hierba y fertilizante casero, ¿verdad? Venga, hazme el favor y hazme una de esas bolas. Si quieres saber dónde conseguir el fertilizante, la tina. Asco, 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 asco. A ver, un momentico yo aclaro esto. Vamos a guardar 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 esto. Ok. Y... Necesitamos... Comida. También necesito una mesa. No, de todos de estos. Y... Ahí están las semeías. Ahí están las que podrían y находran los semillas. Unas tres de estas. Creo que ya. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡No! Un soldado caído ¡Hola! ¡Corre! ¡Hombre abatido! ¡Una de tus aplicaciones abatido! ¡Con el tiempo se recuperará! ¡Vamos! ¡Vamos! Corran Yes Tenemos Corran Yes Subimos de nivel Oh, un golpe de martillo Si, justo así Coco premia nueva realidad, martillazo Pulsa Y mientras mantienes ZR Porra de pinchos Más 42 de ataque Creo que es para él, uno más tiene la espada Hey Coco, la lucha ha sido todavía más dura que la anterior Parece que los dios de Hargon tienen tomada contra nosotros Es muy triste Rosita, pero no se puede evitar No se me ocurre el modo de alcanzar la paz con ellos Coco, ¿has oído hablar del malandrío inteligente? No soy más que un humilde hermano Pero él El simio pontificio de Heredia No solo está mucho más alto en Escalafón Sino que tiene el control absoluto de la isla Ahora mismo está de viaje Pero cuando regrese intentaré hacerle entrar en razón Tal vez logre convencerle del valor del día de Hargon Pero este retoño no lo impresionará Si quiero tener alguna posibilidad de demostrar su valía Hay que conseguir que el de Hargon alcance su tamaño adulto Muy bien Herminio ¿Y tú cuando te vas a manchar las manos y empezar a ayudarnos? Oh, ¿qué? Marlo tiene razón Tú vives en la granja, como todos los demás ¿Cuándo nos vas a echar una mano? ¿Pretendes que yo sea un representante de la seducción Me muevo a constructor? Mmm... Es una propuesta interesante Eso es cierto Tal vez lo consideraré Trato hecho Venga Coco Vamos a cultivar cosas A cumplir con las misiones del hermano Vamos gente Yey Parece que nuestra granja sufrió daños en la última batalla La base recupera su resplandor Y... Me alegro que todos hayamos podido defender los monestros horribles Pero la próxima vez Puede que nos tengamos tanta suerte He charlado con los granjeros Que señaron un poco hace poco Y hablando del cultivo diferente Podríamos plantar Al parecer Alguien enterró semillas de calabaza en las profundidades Ya Ya las tengo Puedes conseguir unas semillas de calabaza Ya No Esa es una unidad de gracia para que os sirva No Tengo semillas de calabaza Aquí están No 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 O No ya es tarde, creo que vamos a dormir bueno y construyamos un mazo ¿cuánto es? 28 de ataque son dos de estas y y no, nada de estas y reemplacemos esto por esto y y hey ¿esto qué es? ¿un arma nueva? ajajaja, me ha encantado la autorizaría a parte de ahora pero me quedaré también con el garrote fin de cuentas es el primero pecho que me hiciste supongo que tiene cierto valor sentimental si inventas más almas fábricalas y entrégamelas en cuanto puedas ok, ¿y este chiquillo qué quiere? menudo miedo pasamos cuando los hijos me han atacado ¿te acuerdas de la idea que tuvo Rosita sobre celebrar una fiesta? me muero de ganas por hacer una fiesta no tenemos tiempo para las fiestas, ¿en serio? oh, un huerto de tomates hasta la cienaga que los hijos de Argo quizás todavía haya semillas enredadas en el suelo con la ayuda de tu nueva amiga Gamex tal vez puedas encontrarlas el cultivo de tomates tiene un truco o eso dicen por desgracia nunca los he visto crecer y no puedo ofrecerte un consejo te sugiero que busques en aquella zona alguien que te pueda decir qué hay que hacer para conseguir para que semillas prospere bueno adelante dejamos en tus manos encuentra 30 semillas de tomate uy, tengo 30 y 30 vamos a dormir primero lo dejamos por aquí hasta la próxima no olviden suscribirse gracias